Amigos de Círculo Magenta, este día con nosotros aquí, Alejandro Fuentes. Hola, hola a todos. Alegrio Martínez. Qué gusto hablaros. Ya parte del elenco. Del elenco. Del Código Magenta. Con mucho gusto, Ramón. Y Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal a todos? Pues nos tocó esta semana despertar el sábado pasado. Con, pues, el 9-11 de Medio Oriente. Las Torres Gemelas de Medio Oriente. El sacudimiento inesperado de un evidente y claro acto terrorista. No, aquí no hay cuestiones de que una guerra... La guerra es entre milicias. Eso es guerra. Todo lo que influya y tenga que ver con acciones de cualquier tipo de milicia, formal o informal, en contra de civiles, directamente penetrando los hogares, los lugares, las escuelas, lo que sea. El propio lugar donde estaban los jóvenes celebrando un festival musical por la paz. Eso, aquí y en todos lados, se llama terrorismo. Y eso fue lo que hizo Jamás con ese acto terrorista que, dicho sea de paso, ocurre exactamente el día en que, 50 años atrás, se tuvo la famosa guerra del Yom Kippur. Ahí sí con un ejército muy formal que fue el ejército egipcio. Y en una situación que ocurrió con toda la similitud de que fallaron flagrantemente los sistemas de información de seguridad tan elogiados en el mundo israelí, donde son los líderes de esto, pues prácticamente exactamente lo que pasó en aquella ocasión se repitió 50 años exactamente después. Y, bueno, pues esto propició que el mismo día de la acción sorprendente, donde 1.500 elementos de Jamás, en diferentes formas, por tierra, con parapentes, etc., penetraron la frontera, derribaron la barra fronteriza, pudieron entrar N kilómetros adentro sin que nadie los detuviera. Esto fue una acción realmente humillante. Un fracaso a la inteligencia israelí. Exactamente, un gran fracaso para la inteligencia israelí. A ver, Rodrigo, ¿cómo empezamos esta historia? Pues primero hay que decir que lo que hizo Jamás es terrorismo, ratificarlo, porque es algo que no ha ratificado el gobierno mexicano. El gobierno mexicano y específicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha abstenido de utilizar la etiqueta de ataque terrorista, cosa que sí ha hecho el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cosa que sí ha hecho el senador demócrata socialista Bernie Sanders, llamarle las cosas por su nombre, un ataque terrorista. Y llama la atención la diferencia de la postura entre lo que dijo el presidente López Obrador en la conferencia mañanera y lo que publica en un comunicado la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. Porque el mensaje de Alicia Bárcena sí busca un matiz. Por un lado, sí, condenar la ocupación israelí en algunos territorios de Palestina, pero por otro lado, pues condenar los ataques contra civiles de Hamás, que es un grupo militante que ha tenido asfixiado desde el 2006 a Gaza, que es, le llaman los activistas de derechos humanos, la prisión aérea más grande del mundo, en parte por la política de apartheid de Tel Aviv, pero también en parte porque este grupo militante que quiere imponer una dictadura teocrática en Palestina los ha tenido asediado completamente a Palestina y ha boicoteado cualquier intento de paz y los procesos de Oslo. Esa es la parte que el gobierno mexicano, al menos desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, sí ha querido matizar, pero el presidente López Obrador ha terminado con cualquier política de reconocimiento a lo que son los hechos en Medio Oriente. Bueno, pues ahí el fundamento que tiene todo esto, o sea, nos damos cuenta que la motivación es política, es religiosa, ¿verdad? Lo que ha venido sucediendo, de que a través de la Guerra Santa se puede alcanzar el paraíso. Entonces, las víctimas que se generen, que se siguen generando al día de hoy, cuando ya ha transcurrido prácticamente una semana, pues son algo así como la ofrenda, ¿verdad? En la creencia de las personas que están participando, en los grupos que están participando en aquella región, particularmente, pues que lo están provocando el grupo islamista jamás. Ahora, también entender cómo está la cuestión ahí de la franja de Gaza. ¿Quién gobierna? Bueno, jamás tiene control, es gobierno, propiamente, solamente en un espacio, vamos a decir, limitado, en donde ahorita, pues ahí les cortaron todos los suministros, ¿verdad? Es que no tienen agua, no tienen luz, no tienen combustible. Entonces, estamos hablando de una situación humanitaria sumamente grave. Y con ello después vendrá la repercusión económica. Así como se dio la invasión de Rusia a Ucrania, pues también inmediatamente hay una repercusión que viene enfocándose primeramente en una región y que después puede alcanzar, pues, otros continentes. Y ya lo estamos viendo también. Se van a los refugios seguros como el dólar, como el petróleo, como el oro, en donde vamos a estar viendo variaciones importantes, fluctuaciones importantes en los proyectos. Entonces, tenemos un evento de gran magnitud, como bien decía Ramón Alberto, pues, hago una historia que se repite 50 años después. Y en donde vemos a un presidente en México, en donde creo que nada más el acierto hasta este momento fue la velocidad con la que se enviaron los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para comenzar a traer con nacionales. Pero definitivamente una postura que queda muy mal parado el presidente, ¿no? Primeramente con la comunidad judía, la comunidad judía de nuestro país, ¿no? La gente de ascendencia israelita que vive en México. Y además, pues, con nuestros vecinos del norte. Ustedes ahí tienes a Estados Unidos que ya Joe Biden salió, pues, a decir las cosas por su nombre y a decir que cuenta con todo el respaldo de Estados Unidos e Israel. Alejandro. Un conflicto para mí que trae nuevos elementos a la mesa y es la guerra de la narrativa. Empezamos a ver en el conflicto ruso y ucraniano lo importante que tenía que ver esa guerra de ganar la narrativa, ganar a la opinión pública. Y en este caso, Israel pierde y fracasa en el primer contacto bélico que tiene. Jamás lo sorprende. Pero llegan a estos terroristas de jamás armados, de armas, valga la redundancia, pero también de teléfonos celulares y de transmisiones en vivo a través de Facebook, donde empiezan a entrar y a llamarle a esa comunidad que está en contra de Israel, que está en contra de los judíos. Es decir, esa arma muy importante que primero atraviesa ese domo blindado que tiene Israel, pero después la barrera de la narrativa jamás va armado con eso. Ya lo vimos en algunas ciudades como Nueva York, en grandes urbes donde comienza a haber este enfrentamiento entre judíos, judíos ortodoxos, gente que defiende la independencia de Palestina. Europa mismo, Alejandro. Así es. Donde en Europa tenemos ya países enteros como Francia, como España, donde los musulmanes ya hacen una buena cantidad de millones. Totalmente. Y jamás sabe que es un arma bien importante, porque juegan a polarizar, juegan a defender esta causa palestina. Y ahí también Israel tiene riesgo de no alcanzar o de tener un boquete en su domo, en la parte de la narrativa, porque Benjamín Netanyahu es lento en reaccionar, pero también es lento en ganar la narrativa. Hoy vemos que en Israel hay mucha gente en contra de este gobierno comandado por Benjamín Netanyahu al que lo acusan de no defender a Israel como lo debió haber hecho. Entonces, creo que en estos dos conflictos, primero en la parte rusa y Ucrania y en la parte israelí, estamos viendo este elemento donde si te metes a las redes sociales son campos de batalla. A ver, primero que todo, yo creo que tenemos que decir, antes de entrar en el terreno de lo que hizo el presidente López Obrador, es el hecho de que este asalto de Hamas, este asalto terrorista, se hace bajo los auspicios de Irán y se habla que también de Rusia. ¿Por qué? Porque ya venía próximamente el anuncio de un acuerdo amplísimo de paz en donde Arabia Saudita ya quería tener un lugar más preponderante como líder del mundo árabe y de una u otra manera hacer frente a Israel y el mundo árabe contra todo lo demás que estaba ahí, Irán sobre todo. Irán apoyado por Rusia. Y vienen a deshacer ese acuerdo, ¿no? Exactamente. Y lo que viene, vienen a romperlo, porque ahorita, pues ni modo que los árabes en medio de que son, que también tienen su parte los musulmanes, pues ni modo que vengan aquí a romper la fiesta, entre comillas. Claro. Pero dicho eso, es importante ver, yo quería puntualizar lo que tú has dicho, Dijiste en la parte humanitaria. La pregunta es, ¿humanitaria para la gente de Gaza que vino y fue la que invadió, la que asesinó civiles? Pues obviamente es absurdo pensar que Israel va a seguir dotando de energía eléctrica, de agua y de víveres a esa población, que es una población hostil que acaba de matar abiertamente. El tema, Ramón, es que Hamas utiliza como escudo humano a la población de Gaza. Gaza es una población donde es de 2.2 millones de personas, donde la mitad son niños y de la otra mitad, los militantes de Hamas se instalan en escuelas, se instalan en zonas residenciales y por eso Israel está obligado a que los ataques aéreos estén concentrados en esa parte. Absolutamente. Israel tiene una política también de avisar a los civiles antes de los bombardeos, lo cual no hay que hacer falsas equivalencias entre lo que hizo Hamas y lo que está haciendo Israel. Hay que ser muy cuidadosos con él. Claro, es el punto. El punto aquí es que el presidente pretende adoptar esta absurda neutralidad que no se puede tener, primero, porque el ataque fue un ataque terrorista, fue un ataque a civiles, fue un ataque con violaciones a las mujeres, o sea, acuérdense, el caso para mí, muy dramático, porque es próximo a nosotros, es esta madre mexicana que ve a su hija en una red social, boca abajo, en un jeep de los de Hamas, y ya le avisaron que esa hija está viva, pero que tiene heridas importantes y está toda angustiada con lo que está pasando. Pero, pero dicho eso, la pregunta es, ¿cómo es posible que en ese lugar, como es Gaza, nadie vio entrar 5 mil misiles? Claro. Y nadie vio el tema, 250 parapentes que se estaban armando para advertir alguna cuestión y echarle, a ver, el asunto es, ¿con quién estás? Una vez que tú tienes, pasa lo mismo, similar a lo que le pasa a López Obrador con México, ¿sí? Por supuesto, la gente de Badia Guato, ¿con quién está? ¿Con el gobierno o con el Chapo? Es con el Chapo. No sé qué más les da. El Chapo les da despesas, juguetes, los provee. Infraestructura. Igual le pasa a Jamás. Jamás, ¿cuánto ha recibido? Olvídate de Irán. El 93% de su financiamiento es de Irán. Por eso. Dicho por oficiales y revistas. Irán, Rusia, muy importante, Qatar. Claro. En los últimos dos años, mil millones de dólares. A ver. Disfrazados bajo asistencia humanitaria. Así es, ese es el punto. Que lo disfrazan como asistencia humanitaria. Pero en realidad es otra cosa. Es un financiamiento. En realidad es para comprar armamento. El asunto del famoso domo. Yo conozco a la persona que el señor Dobro es una mujer de tecnología, casada con un general muy importante israelí. Yo visité su casa y estuve con ellos ahí departiendo. Y ese domo está hecho para que para un bombardeo natural. que vayan cayendo las manos poco a poco y se van interceptando. Interceptando. Se interceptan. Pero ya le encontraron una salida. Una salida que es si el bombardeo es muy intenso no jale el lomo. No, si funciona. Pero si te cuela una o dos o tres un porcentaje déjalo en 3%. Si te ponen 5 mil Claro. Sí, 4 es el 3%. Ramón, y a eso agrega un inédito ataque terrestre que es donde había mayor debilidad en la frontera sur de Israel y que es lo que no vieron las agencias de inteligencia. El factor sorpresa, claro. Aquí el tema es cuál es la lógica de jamás. Jamás dijo vamos a hacer un ataque que sea tan cruel, una masacre tan grave que el nivel de respuesta de Israel va a ser tan virulento que va a obligar a sus socios musulmanes sunitas en Arabia Saudita en los Emiratos Árabes Unidos a hacerse un lado y a irrumpir por completo los acuerdos de Abraham que iban a normalizar las relaciones entre Israel y los estados del Golfo. Esta normalización de relaciones también incluía por supuesto dejar de darle financiamiento a los grupos militantes anti israelitas que ahora están apoyados por Terán. Esa es la parte evidente. Pero entonces si el objetivo de jamás era ese ahora lo lógico a pesar de la virulencia de los ataques incluso de las represalias de Israel pues tendría que ser continuar con esas conversaciones de paz y eso es un rol que tiene que asumir la administración de Joe Biden y que creo que según lo que reporta el New York Times ya se está haciendo y sería lo natural no que los terroristas en este caso no consigan su objetivo político final. una cosa que la gente tiene que entender muy claramente porque tú comentaste ahorita una cosa de la visión que tienen los islamitas sobre la muerte todo el mundo musulmán que son héroes y que aunque mueran ahí los va a recibir allá alá y los va a agarrar y los va a apéngase para acá. Bueno, el problema que tienes es que del lado de Israel y del mundo judío la vida se valora diferente ¿en qué sentido? una vida una sola vida vale por las que sean tienes que rescatarla lo último que se tuvo hace unos meses fue un soldado capturado por jamás hace meses del lado en casa fue liberado gracias a la negociación que hizo de Tanyaku y que dio a cambio 1027 prisioneros de guerra de musulmanes o sea una vida y la segunda parte de la ecuación de diferencial es el valor que tiene para los judíos el tener intacto rescatado el cadáver de la persona muerta para poder darle todo el proceso de 7 días de lo que es el funeral la velación el ritual todo un proceso Ramón está en las escrituras judías quien salva una vida salva un mundo entero así es eso está en las escrituras así es yo tenía una discusión amistosa con un amigo mío que es judío y él me decía a ver Juan Alberto no va a poder Netanyahu irse sobre Gaza porque los jamás fue tan inteligente en su en su estrategia le hicieron también hecha que por eso se llevaron secuestrados o de rehenes a muchos civiles a Gaza 150 porque mientras los 150 civiles estén del lado de Gaza acá están se van a libertar y vamos a buscar un ataque quirúrgico entonces la combinación esta que tenemos de el respeto a la vida así es y el respeto a la persona muerta es una coctel muy pernicioso en la guerra para Israel porque no ataca de lleno porque la gente jamás hizo su tarea de llevarse rehenes 150 rehenes y bueno ahí tenemos el conflicto serio además de lo que se está yo le recomiendo algo búsquense por favor en algún sistema de televisión por ahí la película Golda que es la vida de Golda Meier no la vida el tiempo de Golda Meier que le tocó precisamente hace 50 años la guerra de Yom Kippur en donde Golda Meier públicamente dice cómo pasó todo esto y salen aquellas figuras que a mí a mi generación tocaron ver que eran Moshe Dayan y Ariel Sharon que eran los generalotes ahí sorprendidos por todo lo que ocurrió y Sharon convertió eventualmente en primer ministro además tanto fue su éxito y se quedó y se quedó atorado Moshe Dayan precisamente porque siempre atribuyeron el problema de que él no supo cómo manejar la invasión egipcia pero la parte interesante de esa película es cuando la propia Golda se enfrenta a un tribunal y está exhibiendo todo lo que pasó recuerda la imagen de un general que se acerca a Golda y le dice previa ministra tengo que decirle que la falla de la seguridad fue porque o por incompetencia o por alguna complicidad alguien bajó para mantenimiento tres días los sistemas de seguridad de la nación y por eso pudo penetrar alguien evidentemente no fue por incompetencia fue por una complicidad porque alguien les dijo bájenlo para que no estén detectando la entrada de y Golda con mucho sentido de estadista dice eso te lo quedas callado no lo vas a sacar porque se va a hacer un lío muy grande que me va a traer peores heridas me trago el sapo y yo asumo las consecuencias de todo eso eso yo lo quiero soltar ahí como una provocación de este asunto de esa falsa neutralidad de México en donde el presidente López Obrador a sabiendas de hace lo que hace dice lo que dice y dejo como provocación a decir como un presidente está ahorita promoviendo una cumbre donde van a estar mayoritariamente países dictatoriales que hacen acciones contra natura antiderechos humanos etc como lo son Venezuela Cuba Nicaragua todo ese grupo va a estar en la famosa cumbre de Palinque y entonces somos un presidente que por un lado le da miedo condenar a jamás como igual que le da miedo condenar a los carteles mexicanos y decirle al chapo chapo y decirle señor Guzmán lo era si y por otro lado y por otro lado pues está reuniéndose con la crema de la crema de los dictadores claro si es muy fácil llamarse pacifista cuando no se sabe administrar un conflicto no eso lo hemos visto con el presidente de la parte local y creo que pues es una postura débil y la verdad no me esperaba otra cosa el presidente siempre ha ido a contracorriente de lo que el mundo civilizado está pensando aquí yo lo que veo en el conflicto al final es que cada vez los conflictos tienen una profundidad mucho más grande y la parte de geopolítica y el acomodo con el debilitamiento de Estados Unidos con el papel que está jugando Rusia con el aumento del poder de los saudíes con el papel que está tomando China creo que todavía no alcanzamos a dimensionar el movimiento que está habiendo en el mundo y esta parte del poder que tiene que ver mucho con el poder económico que está ejerciendo por ejemplo Arabia Saudita en Europa en regiones importantes cuidado con Estados Unidos que pues ahí ya se envió no solamente la declaración de Joe Biden ya está el portaaviones el Gerald Ford y pues con la cantidad de personas que van a bordo y ahí van a estar ya muy cerca pues para lo que se llegue a ofrecer o sea lo que decía Biden es que tenga toda la ayuda necesaria ¿verdad? o sea que Israel contará que eso afecta mucho la guerra en Ucrania los dineros americanos financieramente es finito para Estados Unidos estaba ahorita batallando para ir únicamente a Ucrania por eso Rusia le interesa el conflicto porque dice porque Estados Unidos va a tener que darle prioridad a sus amigos y a los judíos y va a descuidar Ucrania a ver si ahí sí le dan tiempo para Jake tuvo que salir de hecho Jake Sullivan a decir a ver señores tranquilos si nos alcanza para todos somos una superpotencia podemos financiar Ucrania y podemos financiar y me quedó que la declaración de la embajadora de Israel en México que le contestó al presidente el mismo día o sea esta declaración que decía el presidente en ese mensaje que se calificó como tibio confuso ambiguo fue de lunes no queremos tomar partido queremos ser factor para la búsqueda de soluciones pacíficas y vino la réplica de la embajadora de Israel en México y dijo no tomar partido es apoyar al terrorismo presidente son las falsas equivalencias y aquí el tema es que el presidente ya lo había hecho en la guerra de Ucrania mientras Juan Ramón de la Fuente estaba como embajador de México en la ONU denunciando las atrocidades y la agresión de Rusia en Ucrania el presidente López Obrador al día siguiente decía otra cosa en la mañanera ha repetido esa política y ese mecanismo el presidente López Obrador ahora con Alicia Bárcena que también es una figura muy respetada y lo que no se ha entendido es que México tiene una excelente tradición de política exterior y ahora en este sexenio no hay ningún interés por saber cuál es la posición de México frente al mundo no interesa a este gobierno cuál es la proyección de nuestro país en el sistema internacional al presidente como no no ha viajado como no se reúne para asuntos exteriores ya va a viajar a eso vino a decirle vas a ir aunque no quieras a la cumbre a la cumbre de San Francisco claro tenía dos opciones y eligió San Francisco y viene el otro gran misterio de todo esto es Claudia así es ah claro es muy importante una candidata judía así es yo quiero nada más dejar como tarea a todos los a todos los auditores porque mayoritariamente no les tocó vivir la época a mi mamá me tocó vivirla ya como como reportero en el 75 con Luis Chivarría vivió una confrontación con Israel cuando México salió en Naciones Unidas a votar pues en contra de la resolución claro en favor de Israel y ¿qué pasó con Israel? pues la comunidad judía norteamericana decretó un boicot turístico hacia México que bajó casi el 10% del turismo hacia México y número dos redujo el nivel de financiamiento de los grupos y los bancos que manejan la comunidad judía y eso fue el principio de una importante debacle en el último año casualmente le pasa y se repite 48 años después la la antesala de la debacle donde a ver Chivarría había invadido tierras había matado Eugenio Aranguren traía todo el tejemaneje como lo trae este patas para arriba pero cuidado con que te metiste con la comunidad internacional y cuidado con que te metiste con todo el bloque judío a ponértela en contra porque en ese momento todo el mundo cierra filas y Echeverría pagó las consecuencias él quería ser en ese momento líder del tercer mundo quería en el mejor de los casos ganar el premio Nobel de la paz y ser el secretario general de las Unidas ni uno ni otro ni nada se fue en blanco por la puerta de atrás de una manera ignominiosa Ramón el filósofo israelí Harari Yohann O'Hara dice si hay una lección de lo que ha dejado la agresión de Hamas y la debacle de seguridad en Israel en los últimos días es que el populismo tiene consecuencias severas en este caso el populismo de Netanyahu un primer ministro que se alió al ala más extrema de la derecha israelita que se alió con invasores de tierras que se alió con personajes leales pero incompetentes que sistemáticamente puso sus intereses personales y políticos por encima de los intereses estatales y los intereses del gobierno de Israel y que repitió lo mismo que López Obrador ¿qué hizo? y que repitió lo mismo querer tomar control absoluto del poder judicial así es igual que López Obrador igual que Samuel García esas son las grandes acciones agarrar el sistema judicial y debido a eso tuvo salió a despedir a tres o cuatro generales importantes importantes que estaban en la parte de seguridad y eso fue el principio del fin se la van a cobrar en el tallajo en el tallajo no van a poder no van a poder tener una película como Golda por algo le dicen Bibi que es las 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 la